Hermanos, un feliz noche, cuántos estamos contentos y agradecidos con nuestro Padre Celestial porque Él ha permitido de llegar hasta este día, de hecho hace rato cuando nosotros veníamos del trabajo allá por la military y la belfederi hubo un accidente y en la carretera había, ¿cómo se dice? Entonces lo que nos está enseñando es que alguien se murió, por eso hermano, por eso yo les pregunto cuántos nosotros estamos agradecidos, porque realmente hermano, hoy estamos y puede que mañana ya no por eso hermano, yo quiero animar y quiero invitarle que confiamos en Dios primeramente y también dice que todas las cosas vendrán por añadiduras, dice en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 20, dice Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos ¿Cuánto creemos que la palabra de Dios dice que porque donde están dos o tres congregados en mi nombre dice yo estaré en medio de ellos? ¿Cuándo creemos que Dios está en medio de nosotros? Hermanos, eso es la promesa de Dios De hecho vemos que en el libro de Génesis, ¿cuál era el plan de Dios con Adán y Eva? Era que Dios quería vivir en medio de ellos, pero llegó un momento cuando ellos se desconectaron de Dios y nosotros sabemos qué fue lo que pasó hasta donde estamos ahora Así que en este momento, antes de cantar a nuestro Dios quiero invitarle que vayamos de rodillas para comenzar con los cantos Padre nuestro que estás en el cielo Te damos gracias en estas horas de la tarde porque tú has permitido Señor que llegamos hasta estos momentos, hasta este lugar para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre Señor, antes Señor queremos pedirte el perdón de nuestros pecados Reconocemos Señor, no somos dignos delante de usted, de su presencia porque somos pecadores Señor Pero ayúdanos Señor que estos cantos que vayamos a entonar que lleguen hasta tu trono de la gracia como un perfume agradable Señor Gracias y que te quedes con nosotros Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Todas las promesas del Señor Jesús Son apoyo poderoso de mi Dios Mientras noche aquí buscando yo su luz Siempre en sus promesas confiaré Grandes fieles Todas las promesas que el Señor ha dado Grandes fieles En ellas yo por siempre confiaré Todas sus promesas para el hombre fiel El Señor por su palabra cumplirá Y confiado sé que para siempre en Él Paz eterna mi alma gozará Grandes fieles Grandes fieles Todas las promesas que el Señor ha dado Grandes fieles En ellas yo por siempre confiaré Todas las promesas del Señor serán No se fueran No se fuerzan en nuestra vida terrenal Ellas en la dura y nos sostendrán Y triunfar podremos sobre el mar Grandes fieles Todas las promesas que el Señor ha dado Grandes fieles En ellas yo por siempre confiaré Amén ¿Cuánto creemos que las promesas de Dios son fieles? Hermanos, dice que Dios no es hombre ni hijo del hombre ¿Para qué mienta? Dios es Dios Así es que hermanos, por eso debemos poner nuestra confianza en Él No vamos, Dios, con alegre canción Porque en Cristo, tu Hijo, nos diste perdón Aleluya, te alabamos Cuán grande es tu amor Aleluya, te adoramos Bendito Señor A Dios, Señor Que tu trono de luz Has dejado por darnos Perdoe la luz Aleluya, te alabamos Cuán grande es tu amor Aleluya, te adoramos Bendito Señor A la Trinidad Entonemos canción Que es la fuente infinita De gracia y febrón Aleluya, te alabamos Aleluya, te alabamos Bendito Señor Amén ¿Cuánto creemos que nuestro Dios merece ser adorado? Por los siglos de los siglos Hermanos, cuando nosotros decimos la Trinidad En otras palabras, es la Deidad Ahí está el Padre El Hijo El Espíritu Santo Recuerda que cuando Cuando Jesús vino a encarnarse Eso fue Jesús Pero Él siempre le oraba ¿Quién? A su Padre Pero también cuando Jesús ascendió al cielo Que dijo Yo no os dejaré huércoles Sino el Consolador El Espíritu Santo Estará con vosotros Dice, todos los días Hasta el fin del mundo Entonces hermanos Cuando nosotros adoramos Cuando decimos la Deidad O la Trinidad Estamos diciendo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Porque recordemos hermanos Solamente hay un solo Dios Pero está componen Tres personas En otras palabras Están en unión Hay tres diferentes personas Pero solamente hay un solo Dios Por eso hermanos Debemos adorar a nuestro Dios Porque Él merece de ser Adorado hermanos Vamos a cantar Otros siguientes cantos Quiero invitarles Que se pongan de pie Para así este Vamos a cantar Otros cantos Para nuestro Dios Marcharé la divina luz Marcharé Siempre marcharé En las huellas Del buen Jesús Siempre marcharé Vestido blanco Vestido blanco Yo tendré Corona interna Se miré Feliz allí Podré gozar En el edes Sin paz Lucharé con mi vida A ver Marcharé Marcharé Siempre marcharé Siempre marcharé Los perdidos Vestido blanco Vestido blanco Yo tendré Corona interna Se miré Feliz allí Podré gozar En el edes Sin paz Marcharé Almas a buscar Marcharé Siempre marcharé Los perdidos Los perdidos Los perdidos Al rescatar Siempre marcharé Siempre marcharé Vestido blanco Yo tendré Corona interna Se miré Feliz allí Podré gozar En el edes Sin paz Por Jesús Jesús más que vencedor Marcharé Marcharé Siempre marcharé Al hogar Al hogar de mi salvador Siempre marcharé Siempre marcharé Vestido blanco Yo tendré Corona interna Se miré Feliz allí Podré gozar En el edes Sin paz Amén 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 Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús quien murió, hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él perdió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús quien murió, hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él perdió. Quieres servir a tu rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús, ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús quien murió, hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él perdió. Amén. ¿Cuánto creemos que en Jesús hay poder? Hermanos, en Jesús hay poder. Dice que cuando hizo la creación, dice que Dios no solamente habló y existió. Ahora, cuánto más, hermanos, si nosotros estamos pasando por momentos difíciles, ¿cómo Dios no va a contestar nuestras oraciones? Por eso, hermanos, quiero invitarle que sigamos confiando en nuestro Dios, porque en Jesús hay poder.